Y de lo que yo hablé, hay contusiones, hay golpes, incluso podría haber... ¿Tiene un resultado de la policía? No, obviamente no, es que como yo, el resultado de la autopsia, la de la policía. Pero bueno, como vimos que no había una causa que investiga la violencia policial en sí, esa causa la iniciamos nunca. La historia de la policía se entró por el sorteo de los juzgados, yo la ratifique y el interin, y gracias a que algunos medios de la dirección nos dieron esa posibilidad, convocamos a los chicos que habían convocado a ser retas para eliminar a dar testimonio. Porque una de las cosas principales es tener la prueba suficiente para poder hacer una construcción completa.